9 y 41 minutos cuando volvemos a la mesa. Seguimos, seguimos con Gonzalo Baroni, Luis Polakov, Gabriel Mazarovich y Juan Gavito. Otro tema del día de hoy, la apertura del corralito mutual. Un total de 1.600.000 uruguayos están habilitados para cambiar de mutualista en lo que es la apertura anual del llamado corralito. Empieza hoy y se extiende por todo el mes de febrero. Hace un año, en febrero de 2015, de las 200.000 personas habilitadas, solo 13% optó por otro prestador de salud. Para que el usuario pueda evaluar las opciones de cambio, el Ministerio ha puesto a disposición datos sobre metas asistenciales, infraestructura, número de afiliados, relación de médicos afiliados, médicos barra afiliados, bueno, tarifas, tiempos de espera. Todo eso está publicado en la página web www.autosegricio.ui. ¿Quién quería empezar hablando de este tema? En este caso era Juan o Luis. Bueno, simplemente aclarar una cosa, o sea, no es solo cambiar de mutualista, también se puede volver a ACE. Es una opción. Mutualista o... Igual ACE podés volver en cualquier momento. ¿Eh? Sí. ACE podés volver en cualquier momento. No, pero que es un tema que también en estos momentos se ha dado. O sea, gente que por distintas razones, por la mejora de algunos hospitales, digamos, está volviendo. Por razones económicas también, por supuesto. Sí. A mí me interesaba abordar el tema desde diferentes ángulos. El primero es efectivamente la estabilidad del sistema y tiene que ver también con la forma de ser de los uruguayos, que somos bastante críticos, pero nos cuesta mucho asumir los cambios y, sobre todo, tomar opciones diferentes. Y creo que eso es una cosa, desde cierto punto de vista, y a estos efectos, positiva. Lo segundo es que este sistema, que como bien se decía, en el que, como bien se decía, participa tanto el sector público como el privado, está predominantemente ejecutado a través de operadores privados. Solo la cuarta parte del total de los afiliados con ASA está en ACE. O sea que ahí hay una disociación también entre el discurso político y la opción práctica. Es decir, todos quienes, de alguna forma, creen que el Estado es la mejor forma de resolverlo todo, a la hora de atenderse no van todos a ACE, ¿verdad? Y lo último que quería decir en esta primera parte es que, si bien el FONASA fue novedoso en cuanto a la financiación y fue bastante revulsivo, la modalidad de utilizar fondos para que los trabajadores o los beneficiarios del sistema opten por la mutualista que desean, es bastante vieja. Ya existía el antiguo DICE, estoy mirando a Luis por la cosa acá como empresario, sabe que esto tiene más de 30 o 40 años. Quiere decir que es también una política de Estado en el Uruguay. Y dejo picando, si ya no se da la hora de pensar en un mecanismo análogo para la educación. Y después voy a fundamentar por qué. Bueno, Luis... Análogo de financiamiento, si tú... Y de opción y de libertad de la gente para que estudie donde quiera y para que haya operadores privados que puedan dar ese servicio a menor costo que el Estado. Luis, ya que te mencionaron, dale tú ahora. No, yo simplemente quería destacar, no alejándonos del tema, lo que ha significado con este nuevo sistema el mejoramiento de los servicios. Es indudable que hay mucho para hacer, pero es ver, digamos, la cantidad, el crecimiento que ha tenido el sector vinculado, por ejemplo, a las mutualistas, el desarrollo en los últimos años que ha tenido y, por ejemplo, una de las cosas, hablando de la importancia que tiene una perspectiva para el futuro, muchas mutualistas están planteando la posibilidad de desarrollar lo que se llama turismo de salud, ¿no? Eso lo conozco porque pertenezco a un departamento, digamos, donde es una de las opciones que se dan y que permitiría también generar trabajo y trabajo de calidad para muchos uruguayos en la medida que Uruguay da condiciones, tiene un excelente equipo médico y, evidentemente, tiene condiciones de vida que son muy buenas para que mucha gente pueda hacer tratamientos aquí. O sea que ahí se abre un montón de posibilidades, no solo para los uruguayos, sino para generar oportunidades de trabajo en uno de los sectores donde Uruguay puede estar orgulloso del desarrollo de su sector médico. Y, evidentemente, hay carencias. Cada vez que uno pide atenderse por un especialista, los tiempos demoran, uno quisiera que sea mucho más rápido, pero la información que el Ministerio de Salud Pública está aportando para que la gente tome la decisión es una buena cosa, que cada cual pueda tomar la decisión que considere más correcta, partiendo de la base de que, en realidad, uno normalmente tiene su médico de confianza. Entonces, una de las cosas que hace muy difícil que cambie en la medida que encontró un médico de confianza, y, sobre todo, yo que tenía un médico que ahora se jubiló, que antes me decía pero estás bárbaro, mucho mejor que yo, no necesitas nada. Bueno, eso es lo que creo que todos buscamos de médico para uno, ¿no? Primero que nada, destacar el portal atuservicio.uy, que lo maneja una organización civil, que es muy interesante porque uno puede elegir cualquier institución de asistencia médico-privada, incluso compararlo con ACE, y comparar en dos columnas que te da desde precios hasta indicadores de cantidad de médicos cada 10.000 afiliados o cada miles de afiliados según la masa. Que eso es muy importante, es muy necesario a la hora de tomar una decisión. Y a qué voy? Ahora voy con la decisión. Cada vez que se abre el corralito mutual, el primer año fue un movimiento de 7%, el segundo año cercano al 4%, y el último año menos de 4%. Y voy, y capaz soy polémico en esto, pero ¿para qué tenemos un corralito mutual? La discusión es, ¿tenemos corralito mutual? Porque las mutualistas, e incluso ACE, tienen determinados proyectos de inversión y crecimiento según la cantidad de afiliados que tienen. Estamos hablando de que cuando se abre el corralito mutual, se cambia el 4%. ¿Qué mutualista puede alterar su trayectoria de inversiones porque se le vaya en un máximo de un 4% o un 10%, supongamos, tomando que a alguna no se le va ninguna y que a otra se le va el 10%? ¿Por qué haces esa pregunta? Porque yo creo que el corralito mutual, más allá del FONASA, que podemos discutirlo a fondo, pero el corralito mutual creo que es uno de los principales errores que tiene el Ministerio de Salud Pública al imponerlo. Tú decís que debería haber libertad absoluta para cambiarse de mutualista en cualquier momento. Le quita libertades al usuario común, le quita libertades. Cuando está demostrado que el porcentaje es tan bajo, es tan mínimo, que esas inversiones no le pueden alterar de una manera sustancial que pueda llegar a cerrar. Me parece que acá se están coartando libertades por un lobby. ¿Qué pasó? Que se están coartando libertades por un lobby, vaya a saber de qué tipo, para que no se muevan para un lado o para otro. Y después empieza todo el tema en este periodo. De apertura del corralito. De que llaman a los usuarios para ofrecerle tal o cual cosa. De que te andan correteando, cercano a una mutualista, de si te querés cambiar, si venís a cambiarte, para llevarse de pronto ese porcentaje de esas personas que viven de eso, que bueno, que es legítimo. Pero me parece que entramos en la mercantilización de la salud, cuando no debería ser así. Entonces me parece que tenemos que tener claro que acá estamos sacando libertades, solo por el hecho de proteger determinadas mutualistas que están creciendo y otras que de pronto no tanto. Me parece que si vos vas, te atendés, demorás unos meses en que te den hora, esto, aquello y lo otro, y te querés cambiar, cambiate. ¿Por qué no estás a libertad? Me parece que estamos quitando libertades sin un fundamento más que el lobby de algunas mutualistas. ¿Qué decías? Al pasar allí, Juan. Serían un máximo de 54 mil personas si todas juntas se fueran de una mutualista o quisieran ir a otra. De un millón seiscientos. Yo digo, pero... Seguimos. Bueno, yo, en breve, son varios temas, pero una cuestión, yo creo que en el tema del... Primero creo que es necesario hacer un balance general cuando se habla de todas estas cosas de la reforma de la salud íntegramente. No solo del FONASA, que es una parte, sino de la integración del Sistema Nacional Integrado de Salud, que había un debate, además, que lo hay, de la necesidad de ir a un sistema que fuera todo público, casos que hay en países como Canadá, como otros países que lo hay, y muy buena. Yo siempre recuerdo que Adam Smith, el padre del capitalismo, decía que el mercado puede funcionar en todo y es muy bueno para todo, salvo para la educación y la salud, donde no se tiene que meter. Y creo, y se adoptó por este Sistema Nacional Integrado de Salud que tiene con... que tiene... que contempla una realidad histórica que es el mutualismo en Uruguay, que tampoco es la clásica seguro privado de salud como lo es otra historia, las mutualistas, aunque han ido cambiando. Creo que tenemos un problema, yo entiendo a Gonzalo lo que dice con lo del corralito. Yo creo que si vos comprobás que hay mala atención en la mutualista, te puedo decir, no tenés por qué esperar el corralito, y de hecho hay gente que se ha ido y se va. Me parece que la libertad... Pero sí que está habilitada esa posibilidad. Hay una posibilidad de irse. En determinadas situaciones especiales se considera el pedido que haga el afiliado. Con todo el papelerío que quiera. El problema que hay es que yo creo que la libertad absoluta termina beneficiando a las grandes. Nada más. Que son los grandes... Fundamente. A los grandes tiburones. A las grandes tiburones que se comen todo con apuestas, porque hay mutualistas que han crecido un disparate y que no han invertido en consecuencia para atender a toda la gente que hay. Y están las demoras que tenemos. Tenemos un debate muy interesante. El tema de las especialidades. Yo digo, tenemos un problema. Pero ¿por qué formamos tan pocos especialistas? Es una pregunta. Hay una corporación ahí muy interesante que está en las cátedras, que está en la academia, que está en todo el lado. Porque si hay tanta demanda como creció. Porque hay uno de los efectos muy grandes de la reforma de la salud, que es la ampliación de cobertura a toda la población. Juan decía la otra vez con razón. No es que hayan accedido algunos a la cobertura de salud per se, porque hace, cubría y cubría a todo el mundo. Pero digo, ha aumentado la cobertura, han aumentado las prestaciones. ¿Por qué tenemos tan pocos especialistas? ¿Por qué se forman tan pocos especialistas en el Uruguay? ¿Por qué no se avanza más? Y es un tema de la salud, de la facultad de medicina y de las especialidades médicas. Y concentra que hay muchas consultas para muy pocos y muy pocas consultas para lo demás. Entonces hay problemas que no tienen que ver con la reforma de la salud. Que tienen que ver con la manera de trabajo. Que se profundizarían si se aumenta lo privado. Y que la única manera de hacerlo es el tema de aumentar y de fortalecer mucho lo público. Creo que en el interior del país hay un desarrollo de hace muy grande. Y creo que hay un tema cultural. O sea, es muy cómico. A mí me tocó un cerro largo. Cómico no, muy efectivo. Estar con alguna gente, termino con esta anécdota. Un trabajador rural. Primera vez que estaba registrado, primera vez que tenía derecho, primera vez que se podía afiliar a una puntualista en su vida. Y él, el hospital ahí es muy bueno y es mejor en algunos casos en la zona donde está él, en la policlínica, el servicio que daba. Sé que el que le da a la puntualista privada del FEMI. Pero él quería ir al lugar donde va su patrón. Y era la primera vez que podía llevar a su hijo al mismo lugar que va el hijo del patrón. Y pues, vamos a la puntualista. Y es un tema cultural del que no se puede prescindir y que en eso sí coincido con Gonzalo. No se resuelve con imposiciones, ni con obligaciones, ni con pechereo, ni con cuestionamiento. Es un debate cultural interesante de la sociedad que abarca todas estas cosas. Pero sí termino con esto. Realmente, el movimiento que hay en el Corralito es casi vergonzosa, la campaña publicitaria que hay. Da vergüenza ajena ver la campaña publicitaria y los decenas de mensajes que se reciben al celular para ver cuál... Parece una venta, no sé, te van a ofrecer una semana en el Caribe para que te cambien de mutualista. Es una cosa de loco, de verdad. Bueno, ¿por dónde seguimos? Bueno, esa es... Digo, la realidad de lo que plantea Gabriel es así. A mí, la semana pasada, me planteaban un caso similar a que él planteó. A ver qué posibilidades había de cambiarse de HACE a una persona que le habían inscrito directamente en HACE para pasar a una mutualista para ser atendida mejor. O sea, hay un problema cultural que pesa y no necesariamente... Le pregunté, en la medida que yo estoy en la comisión del Hospital de Maldonado, ¿estás mal atendido? No, no, estoy bárbaro. Pero me parece que es mucho mejor irme a una mutualista. O sea, y hay un tema que es real, que es difícil de superar, pero estaba ansioso esperando que llegara este día para cambiarse, digamos, un poco. Ahora, ahí son las opciones personales, digamos. Y en este tema, insisto, o sea, la opción personal es muy importante. Pero también quiero destacar lo que dijo Gabriel en cuanto a temas que tiene que resolver la cátedra, las cátedras de medicina tienen que resolver esto. O sea, es una vergüenza, digamos, cómo se encaran estos temas sabiendo que existen necesidades en ciertas áreas y que están realmente muy limitadas las posibilidades para que muchos estudiantes en una carrera que tiene muchísimos estudiantes puedan acceder a la misma. O sea, que había que hacer, digamos, realmente un estudio sobre ese tema. Y otro de los temas que es importante es un planteo que se tiene que concretar, que es facilitar para que los médicos puedan ir al interior, porque hay lugares del interior donde realmente faltan algunas especialidades. un par de precisiones, o mejor dicho, una precisión respecto de lo que decía Gabriel y quiero volver a lo conceptual. El señor este que es trabajador rural debía estar muy mal informado porque desde la época de DICE, desde hace décadas, los trabajadores registrados en BPS podían ir a las motrices a toda la época. No, pero digo, no es que ahora recién, porque ese discurso es como que está medio reiterativo en el Frente Amplio el sentido fundacional de cosas que existen hace años. Pero quiero volver a la parte conceptual. Así como hay por lo menos el 50% de los votantes del Frente que no van a hacer y sí van a asistirse al sector privado, digo por los grandes números por lo menos, está claro que si en una cuestión sumamente delicada como es nada menos que la salud de la cual depende nuestra vida se preserva el derecho a elegir y se da preferencia a la libertad digamos del usuario. ¿Por qué no trasladar este concepto al de educación? En el cual se ha abominado por ejemplo de que se dé información y que se dé evaluación. Acá en el caso de las mutualistas se da información de tiempo de respuesta de cantidad especialista, etc. En cambio en educación hay mucha resistencia a eso. Y yo no digo que haya que privatizar la enseñanza nada más alejado de mi propuesta pero creo que en un momento de crisis como el que estamos hay que abrir el corralito para la educación y permitir que por lo menos las familias niveles más bajos de ingresos tengan la posibilidad de cubrir una matrícula en un colegio privado y de esa forma oxigenamos el sistema sacamos presión al sector público y sobre todo cumplimos la constitución del artículo 68 que es el que establece la libertad de opción para la enseñanza. Pero esa es otra discusión. Es otra discusión pero se las dejo picando. Igual que pasó al final del primer bloque queda anotado para la próxima o para una próxima. No solo a ustedes los tertulianos dejan temas abiertos para la próxima también los oyentes hay varios mensajes sobre el tema anterior el hijo este de María Eugenia que pregunta ¿cómo puede ser que en algunas mutualistas del interior no atiendan a pacientes de mutualistas que no integran FEMI y viceversa? me tocó ver dice a un bebé vomitar largo rato porque era socio de la mutualista A y no lo atendían porque esa mutualista no pertenecía a FEMI este es uno de los tantos detalles que está para arreglar si el sistema es nacional es nacional no a medias no una cosa así que parece pero no es sin duda la complementariedad es uno de los desafíos más grandes que hay y además lo tiene que atender es obligación de un médico cuando ve una situación de ese tipo atenderlo